El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del Mar Caribe, Golfo de México y el Océano Pacífico producirán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Puebla. Puntuales muy fuertes en Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Chiapas. Puntuales fuertes en Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas, así como chubascos con posibles descargas eléctricas en la península de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán, en tanto que la onda tropical número 9 recorrerá el sureste y gradualmente el sur de la República Mexicana y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, lo que originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del norte y noreste del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico Mexicano y del Golfo de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Baja California Sur. ¡Suscríbete al canal!